¡Ve! 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 Continuamos con este glorioso matutino, nuestro hermano el pastor Ramón Vega. Gloria a Dios bueno, que Dios me les bendiga, de verdad que estamos disfrutando de este gozo que se transmite aquí en los matutinos. Me corresponde el versículo 16 y 17 del capítulo 23 de Éxodo. Y dice así, ¡También las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y de las fiestas de las cosechas de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo! Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¡Qué maravilloso! Dios aquí recordando estas fiestas y de todo lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel que diese en el tiempo de la siega. Dice que toditos tenían que presentarse al Señor y nadie se presentaría delante de Jehová con las manos vacías. ¡Qué importante! Porque dice que de todos sus labores, que dice, y tres veces el versículo también de la fiesta de la siega, lo primero del fruto de tus labores. ¡Qué importante es esto! Que presentarnos al Señor con el fruto de nuestros labores. Aquí le estaba pidiendo lo que era el fruto de sus cosechas, el fruto de sus ganados, el fruto de sus ovejas, pero ¿cuántas personas quizás laboran y no, y en este tiempo actual, y no laboran con ganado, no laboran con ovejas, con nada de esto, con agricultura, pero sí tienen sus trabajos? Y en medio de esto, también lo primero, lo primero de sus trabajos, de sus labores, tienen que presentárselo al Señor. Recuerdo un testimonio de un jovencito que se congrega con nosotros en la iglesia, él los primeros días de su trabajo, las primeras semanas, empezó a guardarla para darle como primicias a Dios. Y él llegó como un obrerito ahí, al lugar de trabajo, pero luego que él sacrificó esas semanas de trabajo para honrar a Dios, luego Dios puso gracia delante del jefe, y ahora él lo puso como jefe de los otros obreros. ¿Y qué importante es esto? Porque cuando honramos a Dios, Dios también nos honra delante de los jefes del trabajo. Y este muchacho ahora Dios lo puso como el jefe de los obreros también. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque decidió honrar a Dios y sacrificar para Dios parte de su vida, parte de su sacrificio. Y qué importantísimo es esto, cuando cada uno de nosotros tomamos esto en cuenta, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos da a nosotros, apartar lo primero, lo mejor, para traérselo al Señor. Y eso era lo que Dios estaba exigiendo y pidiendo del pueblo de Israel, y hoy exige de nosotros que lo mejor de nosotros se lo demos al Señor. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Continuamos con el texto 18, dice, No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio y la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vemos aquí, pues, la enseñanza del Señor para su pueblo acerca de la comida. Ya se han hablado de las leyes en las cuales, pues, Dios le estaba dando una enseñanza a aquellas personas que iban a ser reconocidas en toda la tierra como el pueblo de Dios. Vemos que nosotros, en el tiempo que nos está tocando vivir, estamos en el tiempo también de esa gracia, de esa bendición. Vemos que Dios estaba interesado en poner la forma de qué manera iban a hacer las cosas. Qué lindo es cuando, en la obediencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Se ha hablado aquí de sacrificio, se ha hablado de la bendición, de no hacerse imágenes, se ha hablado de poner siempre todo lo que hagamos es a la honra y la gloria del Señor. Y podemos notar que cuando le dicen, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Es como decir, usted tiene que dejar todas las cosas bien hechas. Yo recuerdo que el pastor Puerta en una oportunidad dijo que el testimonio del papá, él dice que antes de irse a acostar él dejaba todas las cosas arregladitas. Ajá. Y cuando él quería, pues, hacer que las cosas quedaran bien hechas, pues, él se iba muy tranquilo a su cama, pero dejaba todas las cosas en molde. Qué bonito es cuando llevamos el orden de Dios en nuestra vida, qué bonito es que cuando se nos encomiende una labor, la hagamos todo para la gloria. Aquí estaba haciéndose este trabajo, quedó para nosotros, para que toda la gloria y toda la honra se la lleve el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Continuamos acá en Éxodo capítulo 23, el verso número 20 y 21 me toca. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Entendemos allí, mis amados, a través de esta enseñanza que hemos recibido este día de hoy. Estamos contentos con Dios porque Dios nos ha enseñado. Sabemos que Dios siempre va a tener un guía delante de nosotros para que, bueno, caminemos con buena visión, con buena vista y no tropecemos. Allí se aparece un ángel a darle una palabra de Dios al pueblo de Israel para que camine con visión sabia. Yo entiendo a través de las Escrituras que cada misión, cada iglesia tiene un ángel alrededor. Y el ángel se apareció allí para darle una palabra a ellos y decirle, el que tenga rebeldía, entonces no oirá mi palabra. El que sea rebelde, entonces no caminará. Yo pienso que cada pastor en cada iglesia es un ángel. Así que aquellas misiones que tengan su pastor y obedecen a la voz del pastor van a caminar en completa bendición. Pero aquellos que no obedezcan a la voz de su pastor, entonces van a caminar mal. Así que quizás esta mañana, digo como dijo un predicador, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, Dios ha puesto en medio de ustedes un pastor para que lo cuiden, para que lo quieran. Y Pablo enseñaba en las Escrituras, mis amados, que es necesario que aquellos que nos enseñan darle buen cariño, brindarle buen apoyo, porque ellos son los que nos están introduciendo para entrar al Reino de los Cielos. Recuerde que usted tiene un pastor en cada iglesia y esos pastores, así como se aparecieron este ángel para enseñar al pueblo de Israel, entonces el pastor está cada día enseñándole su palabra para que usted entre al Reino de los Cielos. Y por eso es que estos matutinos acá en este lugar, nosotros lo hacemos todos los días y entendemos que cada día recibimos algo de Dios. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. ¡Bien! 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 Muy bien, damos gracias al Señor porque nos permite continuar con esta enseñanza especial y maravillosa. El verso 22 dice, Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligere. Me llama poderosamente la atención esta palabra que dice, Pero si en verdad oyeres la voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Es importante saber que Dios habla, pero también es importante entender que hay que obedecer a la voz de Dios. Porque mucha gente sabemos que Dios habla, pero no obedecemos a la voz de Dios. Aquí nos dice muy claro, si hicieres todo lo que yo te dijere. Es importante porque nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Entendemos que hay personas que les fue muy mal por no haber oído o no hacer lo que Dios les vio hacer. El ejemplo de Jonás, por decir uno de ellos, sabemos que Jonás se le envió, oyó la voz de Dios, pero no la atendió. Jonás se fue a otro lugar donde Dios lo había enviado. Tenemos ejemplos también del apóstol Pablo cuando se le dijo que no fuera a un lugar, hacia Jerusalén. Sin embargo, él hizo caso omiso a lo que Dios le estaba diciendo. Por eso es que es importante saber que Dios habla, Dios dice, pero también hacer lo que Dios nos manda hacer. Es importante para que nosotros no suframos las consecuencias, porque es hermoso saber que uno cuando obedece a la voz de Dios, acata los mandamientos de Dios, le va a ir bien. No solamente en la Biblia tenemos ejemplos, sino hemos vivido ejemplos propios. Yo recuerdo que a mí, mi esposa me dijo en una oportunidad, no hagas eso, no coma lo que tienes que comer. Y yo hice caso omiso y sin embargo a mí me fue muy mal, porque después pasé una situación muy difícil y entonces me estaba muriendo por lo que no había hecho caso a la voz de Dios. Uno oye la voz de Dios, pero si no atiende a lo que le dice Dios, entonces le va muy mal. Pero qué hermoso es saber que cuando Dios habla, uno atender y obedecer a lo que Dios le dice. No, no obstante, yo recuerdo y se lo dije en el equipo cuando nos estábamos despidiendo, hermano Puerta, le dije que yo en una oportunidad, yo tenía mucho deseo de estar en el equipo Cristo Sana. Era mi deseo, pero no era el tiempo de Dios. Yo oí la voz de Dios que me dijo, no es tu tiempo, y entendí que era la voz de Dios, que no era el tiempo que yo saliera. Pero sin embargo, atendí a la voz de Dios y hoy por hoy fui, después de 17 años que yo tenía el deseo de estar con el equipo, ahora no solamente vi tantas cosas maravillosas, sino que estuve una segunda luna de miel, hermano Puerta, cuatro en cuatro concentraciones por obedecer y entender la voz de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos enseñe a entender lo que Dios y obedecer a la voz de Dios. ¡Bien! Que su Biblia, como lo decía mi hermano Colina en Ruth, capítulo 3, del 1 al 6, leemos bajo la autoridad del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Ruth y vos en la era. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te harás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí Y él te dirá lo que hayas de hacer Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado Padre, muchísimas gracias por tu palabra Permite Dios mío que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones Y que hoy salgamos de aquí muy pero muy edificados a través de tu palabra Utiliza los labios del doctor Puertas para enseñarnos la lección del día de hoy En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén Hermano para entender este pasaje hay que ubicarse Ubicarse en que forma hermano Puerta Mira, allá en Israel Allá en Israel las viejas son avispadas Y las viejas no les gusta ver a los jóvenes solos Si el muchacho ya va para los 30 años y todavía nada y nada de mujer Ah no, 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 no Las viejas inmediatamente amados hermanos le calientan la oreja para que él busque su mujer Y tenga su mujer y se case y forme un hogar Acuérdese lo que hizo Abraham Abraham le mandó a buscar mujer a su hijo Isaac Se la mandó a buscar a Padán Arán Padán Arán significa llanuras de Siria Y como Abraham era de allí Él mandó a buscar una parienta suya Yo voy a casar a mi hijo pero no lo voy a casar con una extranjera No, lo voy a casar con una parienta suya De tal manera que todo queda en casa Aquí tenemos nosotros a una vieja llamada Noemí Una mujer con un corazón partido por el dolor Había perdido a su esposo, a los dos hijos Ah no, 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 ella se regresó otra vez a Israel Y una de las dos, una de las dos mujeres de sus hijos se le pegó atrás Es una jovencita viuda llamada Ruth Ahora la viejecita comenzó a ponerle un cariño especial Se da cuenta que ya no tiene hijos Pero prácticamente Dios le ha regalado una hija Y ella le dice Acaso no voy a preocuparme por ti para que también tengas tu marido Para que tengas tu hogar, para que tengas tu familia Ya mi hijo se murió, no puedes vivir del recuerdo Una de las cosas que yo le aconsejo, amados hermanos A los viudos y a las viudas No puedes vivir del recuerdo Necesitas otro que ocupe su lugar Ora a Dios para que sea mejor que el anterior Y nada imposible hay para Dios Aquí entonces tenemos una vieja judía avispada Que está poniendo la fe por obra Está calentándole la oreja a la viudita Para que la viudita tenga un relevo Un nuevo compañero, amén Allá eso no se ve mal Allá eso se ve, amados hermanos Normal porque es la costumbre Dentro del pueblo del Señor Esa es la cultura En la tierra santa En el versículo 1 de Ruth capítulo 3 Nos dice Después le dijo su suegra Noemí ¿Cómo le dijo la suegra Noemí a su yerna Ruth? Hija mía No he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien No es vos nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado He aquí que él avienta esta noche La parva De la cebada De la cebada Ella ya no solamente le está diciendo Tiene que buscar relevo Sino que le está diciendo Cuál es el relevo Y oiga No era un cualquiera Era el dueño de las tierras El dueño de la finca El dueño de la hacienda Ella le dice Bueno Ese es pariente Ese es pariente de nosotros Y para que tendrías que estar pensando En otra dirección Si ahí tenemos uno cerquita 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 de la familia Ahora le da las instrucciones Fíjense que vieja más vagabunda Le da las instrucciones Precisa Hermano Gilbert ¿Cómo le dijo en el versículo 3? Muy bien Dice de la manera siguiente Te lavarás pues Te lavarás pues Y te ungirás Y te vestirás Y vistiéndote Tus vestidos Irás A la era A la era Más No darás A conocer Al varón Hasta que él Haya acabado De comer Y de beber La mandó Que se bañara Que se perfumara Que se peinara Que se pusiera bonita Hermano La mujer La mujer Tiene que arreglarse Y el hombre también Creo que para una esposa No debe haber una cosa Más desagradable Que acostarse con un hombre Que ande como un cochino Geliondo Lleno de Lleno de mugre Lleno de sudor Barbudo Peludo Sin afeitarse Sin peinarse Sin limpiar los zapatos Yo creo que el hombre Debe enamorar a la mujer Toda la vida Y la mujer también Debe enamorar al marido Toda la vida Es una Es algo que Que es natural Usted se fija Como se sacude La gallina Y alborota El plumero Y el gallo Le mete el ojo Y pa Aquí vienen los pollitos Todo es conveniencia Aquí la madre Aquí la suegra Está calentándole Las orejas A la muchacha Y le dice Tienes que Lavarte Tienes que vestirte Tienes que adornarte Te echas perfumito Y te pones por allá Como caimán En boquecaño Espera Cuando se termine Toda la ceremonia Y entonces Fíjate bien A donde se acuesta El hombre Versículo 4 Te toca a ti Hermano Ramón Vamos a ver Nuestro hermano Ramón Núñez Ayúdame con el versículo Número 4 Y cuando el se acueste Notarás el lugar Donde se acuesta Irás Y descubrirás Sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá Lo que hayas de hacer Ay, ay, ay ¿Qué entiendes tú ahí hermano? Ay hermano Es una provocación Hermano Eso es ponerse En bandejita de plata Pues el asunto allí Yo creo que más claro No canta un gallo Creo que se lo está diciendo Todo Bueno Le explicó todo lo que tenía que hacer Y cómo tenía que hacer Y yo creo que ahí Si ese hombre no se daba cuenta Lo que estaba ocurriendo Era porque O se la daba de loco O no sé qué le pasaría Pero se lo dijo Completamente Lo que tenía que hacer Y lo que iba a ocurrir De paso Bueno El judío no se va De las primeras El judío no anda buscando Por ahí hermano Mujer con quien Con quien pecar No señor El judío es una persona Muy serio Pero muy serio hermano No, mire Cualquier gentil Se le acerca una mujer A calentarle los pies Y se despierta En la madrugada Y siente Que tiene una pelota De carne allí Mire Ni pensarlo dos veces Pero no El judío no El judío El judío no Se va de las primeras Ella le dijo Todo lo que tenía que hacer Cuando él se acueste Entonces tú te vas Espera que se duerme Y te vas silenciosa Te le acuestas en los pies Le descubres los pies Seguramente se puso Los pies por aquí Por la barriga Para calentarle los pies Con la barriga Si En las costillas Por aquí Por aquí Por las axilas Se puso Se metió los pies De voz Y cuando Y cuando vos Ah caramba Vamos a ver Que pasa en el versículo 5 Hermano Ramón Que pasó en el versículo 5 Gloria al Señor Dice Y ella respondió Haré todo lo que tú me mandes Era obediente o no era obediente Muy obediente Bendice Dios a los obedientes O no los bendice Los bendice a los obedientes Gloria al Señor Gloria al Señor Entonces esta muchacha Tenía todas las de ganar Primero Amaba a Israel Segundo Era fiel Era humilde Y esa obediencia De esta muchacha Mis amados hermanos Valió la pena El Señor La tomó en cuenta Y la incluyó Dentro de las páginas De este libro Tan sagrado Muchachas que me están oyendo Jóvenes que me están oyendo Niños que me están oyendo Adolescentes que me están oyendo Viejecitos que me están oyendo Adultos que me están escuchando Debemos portarnos Primero con mansedumbre Con humildad Y obedecer Al consejo Que viene de parte del Señor Esta vieja no era ninguna Desparamada Esta vieja no era ninguna Tratante de blanca Que estaba vendiendo carne No Ella quería el bien Para esa joven Que había sido la mujer De su hijo Ella quería lo mejor Para esa joven Por eso la aconsejó Ponte bonita Báñate Vístete Échate perfumito Te peinas bien Atractiva Y tú te fijas Donde se acuesta Vos Es nuestro pariente Cuando él se acueste Calcula que se durmió Te acuestas cerca de él Allí en los pies Lo descubres en los pies Comienzas a calentarle los pies Seguramente empezó a sobarle los pies Empezó a masajearle los dedos Se despertó el hombre A caramba Hermano Wilder En el versículo 6 ¿Qué pasó allí? Descendió pues Descendió pues A la era E hizo todo lo que su suegra Le había mandado Allí podemos encontrar Una joven totalmente Obediente Primero recibió todo Lo ordenado Por parte de su suegra Y ahora la palabra Nos cierra diciendo Que ella descendió A la era ¿Verdad? Donde Boó se encontraba E hizo todo lo que la suegra Le había mandado Eso nos da Un principio De obedecer Porque En la obediencia Realmente está el crecimiento Usted amigo Que está en sintonía Que está escuchando Que está disfrutando Lo más importante En nuestra vida Es aprender a obedecer Ruth obedeció Y siguió la voz De su suegra Lo que su suegra Le ordenó a realizar Y todo le salió Como Dios quería Que saliera Porque Dios Vamos ahora a la última lección Del día Vamos a la conclusión De este matutino Ubique su Biblia En el Evangelio según San Juan Versículo 12 al 20 Del capítulo 8 Repito Evangelio según San Juan Capítulo 8 Desde el versículo 12 al 20 Nuestro hermano Alíure nos da lectura A la palabra de Dios Jesús La luz del mundo Leemos así En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Otra vez Jesús Les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No anda en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida Entonces los fariseos Le dijeron Tú das testimonio Acerca de ti mismo Tu testimonio No es verdadero Respondió Jesús Y les dijo Aunque yo doy Testimonio Acerca de mí mismo Mi testimonio Es verdadero Porque sé De donde he venido Y a donde voy Pero vosotros No sabéis De donde vengo Ni a donde voy Vosotros juzgáis Según la carne Yo no juzgo A nadie Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy Yo solo Sino Sino yo Y el que me envió El Padre En vuestra ley Está escrito Que el testimonio De dos hombres Es verdadero Yo soy El que doy Testimonio De mí mismo Y el Padre Que me envió Da testimonio De mí Ellos le dijeron ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús Ni a mí Me conocéis Ni a mi Padre Si a mí me conocieses También a mi Padre Conocerías Estas palabras Habló Jesús En el lugar De las ofrendas Enseñando En el templo Y nadie le prendió Porque aún No había llegado A su hora Padre En el nombre De Jesús Te pido Dios Que uses A nuestro Pastor Señor Glorifícate De una forma especial A través de esta Tu palabra Amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos ahora Estudiando El Evangelio Según San Juan Capítulo 8 Versículo 12 Donde Jesucristo Dijo Dígalo conmigo Yo soy Yo soy La luz del mundo La luz del mundo El que me sigue El que me sigue No andará En tinieblas No andará En tinieblas Sino que tendrá Sino que tendrá La luz de la vida La luz de la vida Yo soy la luz Del mundo Hay muchos tipos De luces Que si una linterna Que si una lámpara Que si un fosforito Que la luna Que el sol Que las estrellas Pero ellos no alumbran Todo, 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 todo Cuando el sol alumbra Una cara de la tierra La otra está en tiniebla Pero Jesucristo Ilumina por dentro Y por fuera No hay rincón De seguidores De Jesucristo Que no estemos iluminados Por el Espíritu del Señor Yo soy la luz Del mundo Y el que me sigue No andará En tinieblas Esto no lo entendían Los fariseos Ellos le dijeron Como le dijeron En el versículo 13 Mi Juan Entonces los fariseos Le dijeron Tu das testimonio Acerca de ti mismo Tu testimonio No es verdadero Jesús Les respondió Y les dijo Como les dijo Hermano Wilden En el versículo 14 Respondió Jesús Y les dijo Aunque yo doy Testimonio Acerca de mi mismo Mi testimonio Es verdadero Porque sé De donde he venido Y a donde voy Pero vosotros No sabéis De donde vengo Ni a donde voy Vosotros juzgáis Según la carne Yo No juzgo A nadie A nadie Jesucristo Vino a buscar Y salvar Lo que se había Perdido Él no vino A condenar Al mundo Sino A salvar Al mundo Pero cada uno Se condena Por su propio Pecado Por su propia Indiferencia Cuando Jesucristo Está llamando A todos los que Están cansados Trabajados Cargados Que yo Os haré Descansar Tiene los brazos Abiertos Murió con los brazos Abiertos Para reconciliar Al mundo Con Dios Amén Él está llamando A todos Es amplio Para perdonar Si una persona Se pierde No podrá culpar A Jesucristo Mañana Él dice Yo no juzgo A nadie Y si yo juzgo Mi juicio Es verdadero Porque No soy yo Solo Sino Yo Y el que me envió El Padre Ah cuando dijo El Padre Ahí brincaron ellos Que dijeron ellos Hermano Que dijeron ellos Hermano Hermano Ali Ali En el versículo En el versículo Dieciocho Diecinueve Como le dijeron ellos Cuando oyeron Acerca del Padre Que le dijeron ellos Ellos le dijeron Donde Está Tu Padre Ellos No conocían Ni a Jesucristo Como el Salvador Ni tampoco Al Padre Cuando el habla Del Padre Dice Bueno Y donde está tu Padre Cual es ese Padre A quien tu te estás Refiriendo Que le respondió Jesucristo Que le respondió En el diecinueve Jesucristo Hermano Ramón Gloria al Señor Dice Jesús Ni a mi me conocéis Ni a mi Padre Si a mi me conocieres También a mi Padre Conoceréis Ustedes No me conocen A mi Ni tampoco Conocen A mi Padre Realmente No le conocían Ellos andaban Con Jesús Pero Aunque veían Los milagros No le habían Conocido Como el Mesías El Salvador Del mundo Digan conmigo Cielito Estás ahí Cielito Amén Amén Díganlo conmigo Estas palabras Habló Jesús Estas palabras Habló Jesús En el lugar De las ofrendas En el lugar De las ofrendas Enseñando En el templo Enseñando En el templo Y nadie Le prendió Y nadie Le prendió Porque no Había llegado Su hora Porque no Había llegado Pero En este momento Ha llegado La hora De que usted Pase de muerte A vida Ha llegado La hora Para que usted Reconozca Jesús Como su Salvador Personal Ha llegado La hora Para que tu nombre Se ha escrito En el libro De la vida Ha llegado La hora Para que Él perdone Tus pecados Ha llegado La hora Para que reciba La vida eterna Y sabe que Ni uno Solo Vamos a dejar En tiniebla De la vida De la vida Gracias.